al presidente de la sociedad rural sobre este tema, es decir, cómo analiza lo que está sucediendo y por supuesto compartir testimonios y preocupaciones a través de la radio. Ricardo, un gusto saludarte, buen día. ¿Qué tal, Esteban y equipo? Muy bien, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, cuando el chacarero sale a plantarse y hacerse escuchar es porque realmente hay motivos como para que reaccione de esa manera. Ricardo, quiero en primer lugar pedirte una reflexión sobre este hecho. Bueno, sí, vos fijate que lo aclarás bien en la introducción, los productores en general, ¿no es cierto?, tanto de la meseta como acá del valle, en cuanto a que se llama chacarero al productor acá de lo que es agricultura y ganadería intensiva en el valle, son personas que habitualmente no salen a manifestarse, si lo hacen, lo hacen en reuniones internas, en el caso nuestro, en la sociedad rural, en las cooperativas de productores, es muy raro que salgan a manifestarse como otros segmentos de la sociedad, que está bien que así lo sea, ¿no es cierto?, pero en todos los casos sin entorpecer, me parece que eso es fundamental, la libertad del resto de las personas de poder transitar y llevar adelante sus actividades cotidianas, y esto llega a un punto que hay algunas zonas puntuales del valle, donde en forma recurrente, se puede decir en lenguaje coloquial, han tomado de punto algunos productores y son tres, cuatro, cinco veces que han entrado a robar a las chacras, sin ninguna consecuencia para los delincuentes, principalmente sabiendo quiénes son, y yo quiero hacer esta reflexión, Esteban, también, que no es sólo a los chacareros que le pasan, ¿no es cierto?, ahí en Madrid también, acá en las ciudades también, yo creo que cualquier ciudadano está preocupado por esto, pero los chacareros puntualmente, en muchos casos le roban el fruto de su trabajo, de la actividad cotidiana, porque no sólo son animales, sino que también han robado elementos de trabajo como pueden ser las motosierras, las ambuladoras, acoplados, se han robado tractores, vale decir que la escalada que ha sufrido esto los últimos tiempos, podríamos decir los últimos años, y en este caso los últimos meses, ha hecho que se ha tomado una decisión sin sede institucional, sin estar avalado por, digamos, por las instituciones, podrían ser autoconvocados, desde 28 de julio hasta Rawson, fueron a presentarle un petitorio al gobierno provincial, creo que ese es el resumen de lo que ha sucedido el último sábado. Ricardo, ¿cuáles son esas zonas del valle más castigada por la delincuencia? Y yo te podría decir que hay algunas zonas de las periferias de Rawson, de la periferia de Trelew, o sea, cercanas, Trobatilo, que estamos hablando de Treorqui, de Bringuín, pero si nosotros hacemos un mapa del valle, no hay zonas en las cuales no han tenido robos, hablando de zonas del valle, ¿no es cierto? Acá en Gaiman también, en la zona de Brincru, en la zona de Becesta, vale decir que hay puntos que los cuales quizá los delincuentes lo que piensan son las vías de escape más rápidas, con accesos a las vías de asfalto, donde hay menos iluminación, más allá del esfuerzo de la policía, y esto lo quiero poner, yo hablo habitualmente cuando recorro el valle con los agentes que están en la calle, que hacen controles y demás, y el tema me parece que no pasa tanto por lo que es las fuerzas de la policía, que tratan de hacer lo que pueden con los medios que tienen, sino que ya el problema es más de los procedimientos penales, y esto le atañe más a la justicia, y si subimos un poquito más arriba, los últimos responsables de la inseguridad son los políticos en funciones, los funcionarios públicos que se desentienden, miran para otro lado, se acusan entre sí, pero el que sufre todo esto es el ciudadano de a pie, y repito, tanto el chacarero, tanto el productor, como el hombre de la ciudad, sí, entiendo. Ricardo, con respecto al tema de las cámaras de seguridad, porque esta es una cuestión que también sufren las ciudades grandes, si algo ha quedado en claro de los últimos juicios, de hechos muy graves que se han cometido en las ciudades como Trelew y Madrid, particularmente en la ciudad que seguimos muy de cerca, es que hay un faltante de cámara de seguridad, que por supuesto los delincuentes saben, porque son delincuentes que saben dónde moverse, cómo moverse, a qué hora hacerlo, por dónde pasar, por dónde escapar, vos hablabas sobre el tema de las rutas, ¿es también en el Valle un tema importante, la falta de cámara de seguridad para prevenir el delito? Sí, yo creo que es una herramienta más, ¿no es cierto? Hablando de herramientas, la cámara de seguridad hoy, y no es una excusa tampoco, ¿no es cierto?, que no haya cámaras, que no pueda haber cámaras, porque lo pongo con un ejemplo, la mayoría de los vecinos, los productores, cada vez más se ve personas que ponen cámaras en la periferia de sus chacras, incluso adentro de las casas, y un vecino que fue asaltado acá en Gaiman, tiene cámaras adentro de la casa y vio, e identificó a los ladrones, pero no son suficientes pruebas. Sí sirven, yo creo, Esteban, como un elemento de prevención, de alerta, en el sentido que hay algunos productores que tienen engordes, donde hoy los animales valen mucho, y tienen cámaras directamente en los lugares de producción. Vale decir que para los municipios, para la fuerza de seguridad, no es una excusa por el valor, hoy una cámara, es como hace 25 o 30 años hablábamos del valor de los celulares. Hoy las cámaras son muy baratas, son cámaras que son, no sé si ponerle el título inteligente, pero uno desde un celular puede moverlas hacia un lado y hacia el otro, puede tomar la captura de esas, y por supuesto que es un alimento importante para la prevención. Porque hablando con los policías, con los agentes de seguridad en general, ellos tienen identificados los autos que son de los delincuentes, los movimientos que habitualmente hacen. Así que poner, principalmente en Gaiman, con cuatro o cinco cámaras estratégicamente puestas, que se puedan mover, tampoco hace falta poner gente en los lugares de monitoreo. Hay algunas soluciones que son desde el sentido común, que ya la están haciendo los productores por sí y con independencia de la seguridad, de los agentes de seguridad, grupos de WhatsApp, cámaras que se comparten entre los vecinos en un celular para ver la actividad. Pero ¿qué pasa con todo eso después? De vuelta volvemos a lo mismo. Cuando llega la hora de que la justicia actúe, la justicia no actúe. Y repito, esto no lo hago personal, sino que es un dato de lo que sucede y que comentan tanto las fuerzas de seguridad como todos los procedimientos administrativos. ¿Qué pasa con la justicia que se desentiende de hacer las modificaciones necesarias para que los ladrones tengan su justa sentencia y los productores estén un poco más tranquilos? Porque, Esteban, el dato real es este. Los productores terminan con un tartorazo porque están cansados de que cada vez más las olas delictivas sucedan como la gente de la ciudad. Y esto no lo ven los políticos, los jueces que miran para otro lado. Te lo doy con un dato. Yo hace algunos días estuve hablando con el procurador de la provincia porque mi responsabilidad como representante de los productores, en este caso la sociedad rural, hace que nosotros llevemos adelante algunas acciones tratando de modificar esto. Hay un proyecto de ley que duerme en la legislatura porque todos los diputados se desentienden. Deberían ser los diputados principalmente que lo lleven antes, los que están en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pongo a pensarme en Rafael Williams, me pongo a pensar en País, pero no lo hago personal. Repito, ellos son representantes de la gente que tienen que dar explicaciones de por qué no avanzan en las cosas que hay que hacer. Y las cosas que hay que hacer hay un código de procedimiento penal, porque la justicia penal depende de nación, perfecto, pero el código de procedimiento, las cosas que hay que hacer, hay que hacerlas acá. El avance en las causas para que haya sentencia. Hace poco me comentaba un productor de Madryn que hay algunos delincuentes que tienen 17 causas abiertas y ninguna consentencia. Entonces, al no haber ninguna consentencia, esa persona no puede ser demorada, no puede tener una justa sentencia en la cual se le muestra a la gente que no es lo mismo hacer las cosas bien que mal. Entonces, acá la responsabilidad del productor es que estamos preocupados por esto. Y la responsabilidad de los que representan, los que quieren dedicarse a la política, ¿para qué quieren dedicarse a la política a los diputados? ¿Para cobrar millones de pesos y mirar para otro lado? Entonces, la gente está tratando de hacer, y los sacareros y los productores son muy... Vos fíjate que la hicieron el sábado el tractorazo para no entorpecer el tránsito. Y muchos de los otros decían, pero van a ir el sábado y no los va a recibir nadie. Y por supuesto, esto hay que decirlo, la caravana era de más de cuatro kilómetros y no había nadie en Rawson para recibir. Entonces, yo creo que ese petitorio que fue leído, que salió en los medios también, Esteban, que llega el gobernador, el gobernador dirá, bueno, pero esto depende de la legislatura. Bueno, pero cuando nos piden el voto cada cuatro años dicen, bueno, este va a ser el gobernador, este va a ser nuestro equipo de diputados para trabajar en conjunto. Yo creo que la ciudadanía cada vez más le debe exigir a la clase política que haga algo al respecto. Sí, sí, bueno, y en este aspecto en particular, cualquiera de los que mencionaste puede ser la voz cantante, porque el procurador, que debe estar preocupado porque no puede avanzar con ese código que vos mencionaste, bien podría convocar también a las partes que tienen que resolverlo y los diputados podrían hacerlo y el Poder Ejecutivo podría hacerlo. Es decir, cada uno tiene su cuota de responsabilidad y debería asumirla. Es decir, porque si no, 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 nos tienen que llamar los diputados, no, no, nos tienen que llamar la justicia. Bueno, cualquiera puede hacerlo o en todo caso todos debieran hacerlo, ¿no? Claro, todos sí trabajan en conjunto, pero después empiezan las miserias humanas o las vanidades. Porque cuando un diputado, o ponele que los productores presentan un código de proyecto de modificación de los procedimientos penales, ¿qué van a decir los jueces? Esos altos jueces que son honorables, magistrados, que realmente no hacen nada para mejorar la justicia. Van a decir, no, ¿cómo estos tipos del llano que se dedican a engordar chanchos vienen acá a modificar las leyes? ¿Y sabes por qué? Me hablo a los jueces ahora. ¿Sabes por qué, señores jueces, los productores dicen esas cosas? Porque son los tipos que laburan todos los días y les pagan los sueldos a los jueces. Pero como los altos magistrados, ellos se preocupan por mantener su estatus y no molestarse para no trabajar de más, no tocan estos temas, que son los temas que hay que tocar. Entonces, el Consejo de la Magistratura, las personas que nos representan nosotros, los diputados, deberían ir de a poquito, buscándole la vuelta. Yo les creo que a esta altura, el tema de las revoluciones. Pero tiene que haber pequeños cambios, pequeñas señales que demuestren a la ciudadanía que vamos por el buen camino. Porque de esta manera, el tractorazo es una luz de alerta de que vamos por el mal camino. Y eso es lo que los productores quisieron mostrar. Entonces, dejen las vanidades al lado, dejen los orgullos, pónganse las pilas y sepan para qué están los diputados, para qué están los jueces en los lugares que están. Creo que ese es el razonamiento y la conclusión de lo que sucedió el sábado, Esteban. Bueno, Ricardo, muchas gracias por estos minutos y estamos atentos. Estamos, por supuesto, a disposición de ustedes también, porque esto lo hacemos entre todos, ¿no? Y desde aquí tenemos un posicionamiento muy firme en ese sentido. Cada uno tiene que asumir su cuota de responsabilidad. No puede estar un sector padeciendo esta situación, reclamando medida y que no le den bolilla, ¿no? La verdad que es muy doloroso. Y, bueno, además de solidarizarnos con este momento que están viviendo, a disposición para que sus voces escuchen. Ricardo, muchas gracias por estos minutos y por la amabilidad de siempre. Gracias, Esteban. Es muy importante el trabajo que hacen ustedes de difundir estos temas. Muy amables. Ricardo.